Muy buenas noches y un saludo a todos. Así es, ¿tú te crees las explicaciones de Álvarez o te crees que nos han tomado el pelo en esta visita RAN, reunión de alto nivel, que era de alto nivel por nosotros pero no por su parte? No, no, está claro que no, quiero decir, para reuniones técnicas o para regalar dinero no hace falta la presencia del presidente del gobierno. Efectivamente, aquello estaba montado con otra historia, es decir, una reunión de alto nivel al final es para poner un culmen, una firma, una fotografía, una voluntad política al trabajo técnico. Lo que pasa es que dos cosas que comentan lo que habéis dicho. En primer lugar, ¿en qué consiste ese trabajo técnico? Es largo de comentar, pero básicamente consiste en que España se dedica a regalar dinero a Marruecos de vías muy diversas, algunas de las cuales solo se empiezan a intuir. Y en segundo lugar, y yo no sé si lo veis así, es una relación basada en la sumisión. Decía alguien, decía Álvarez, perdón, que Álvarez es un trepa, es decir, es un trepa indigno. Pero decía Álvarez que Marruecos, que nadie tiene que certificar la españolidad de Ceuta y Medilla. Y sin embargo España tiene que certificar, prescindiendo, por cierto, del parlamento, el presidente del gobierno tiene que certificar la marroquinidad del Sáhara y las soluciones del Sáhara contrarias al derecho internacional y a nuestras obligaciones. Es una relación basada en la sumisión y solo desde ahí se explican los hechos concretos. ¿Tú crees que sacamos así algo de todo esto, es decir, que vamos a ver inversiones en breve lideradas por España? ¿O crees que los proyectos que se han anunciado son proyectos que se están abriendo a distintos inversores, a distintos países y que venga la mejor oferta y que no vamos a ganar nada, sino que a lo que hemos ido es a certificar que en estos momentos el socio preferente de Estados Unidos en toda la zona Magreb, en toda la zona de control, de yihadismo, etcétera, en el Mediterráneo, es Marruecos y no somos nosotros? Claro, esta es la pinta, es decir, lo único que parece ser que desde el punto de vista español, o sea, desde la exposición española garantiza la participación española, no sé si única o prioritaria, serían precisamente todas esas obras que se van a financiar con fondos españoles. Tú estabas hablando de créditos blandos en alguna ocasión, yo tengo mis dudas de que sean créditos blandos o sean directamente créditos a fondo perdido. Bueno, ya sabes así lo que pasa con estos créditos, primero los emites como créditos, pasados ocho años, diez años, llegas al convencimiento o así lo plasmas, dices ante la imposibilidad de cobro, la no conveniencia, no sé qué, quedan condonados, que es lo que llevamos viendo década tras década, totalmente. Claro, exactamente, pero lo que quiero decir es que al final esto va a ser negocio para muchos, no para España, y que sin embargo las obras en las que va a participar España, que ya lo veremos, van a ser pagadas por la propia España, o sea, lo que quieres decir es que estás subvencionando la construcción de infraestructuras en Marruecos y que ni siquiera está garantizado, porque eso lo dices bien, ni siquiera está garantizado que esas obras las hagan empresas españolas, en cuyo caso no deja de ser una transferencia desde los españoles a empresas españolas para que se beneficie quién, para que se beneficie Marruecos. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de nada, es que no está mejorando nada. Yo creo que las relaciones internacionales tienen un componente importante de firmeza y de defensa de los intereses nacionales. Cuando no existe esa firmeza, y como hace muy poco, hace unos días, alguien aludió al episodio de Perejil como algo malo por parte del gobierno de España, cuando fue precisamente la escenificación del apoyo. Y sobre todo porque fue no ya resolver con firmeza una situación complicada, sino escenificar ante el mundo entero el apoyo de los Estados Unidos a España. Eso ha sido lo más audaz y lo más importante en lo simbólico, pero también en lo fáctico, de la política exterior española en los últimos años. Claro, cuando ahora la política exterior consiste en la sumisión y en denigrar cualquier posición de firmeza que haya mantenido España, lo que no tenemos más remedio que pensar es exactamente para qué gobierno trabaja Pedro Sánchez. Fíjate, Asís, estoy leyendo en estos momentos, es el comunicado oficial que sacó la Moncloa, justo después de la reunión que se mantuvo en la cual España, a través de Pedro Sánchez, le regala el control del Sáhara Occidental a Marruecos. Nota del 7 de abril de 2022, repito, nota oficial de la Moncloa. Nos vamos al último párrafo y en el último párrafo, incluido directamente del propio gobierno, por el propio gobierno, afrontamos con esperanza y responsabilidad esta nueva etapa de la relación entre España y Marruecos, pues va a contribuir, repito, precisamente por la cesión del Sáhara Occidental, que es la gran pretensión de Marruecos. Va a contribuir de manera concreta a garantizar los intereses, la estabilidad y la integridad de nuestros países. Es decir, en el propio comunicado aseguraban, de nuevo sin mencionar Ceuta y Melilla, porque no nos dejaba Marruecos, pero introducen que la entrega del Sáhara es para garantizar, repito, la integridad de nuestros países. Por cierto, ponen de nuestros países como si España tuviese alguna pretensión de invadir Marruecos. De verdad que es que la cosa ya es de ciencia ficción. Pero bueno, para desdibujarlo, pero meten la integridad. Y ahora nos sale Alvarez y nos dice, no, no, pero si nosotros nunca habíamos ido para que nos garantizaran la integridad de Ceuta y Melilla como españolas. No lo necesitamos para nada. Y entonces, ¿por qué lo metieron en la declaración original que ha dado lugar a esta reunión de alto nivel? Sí, sí, sí. Es que todas las sensaciones que estos gestos de política internacional, de sumisión de España a Marruecos, lo que están encubriendo es otra cosa u otro tipo de intereses. Y además, fíjate, es decir, esto, lo ritual y lo simbólico en las relaciones internacionales son importantes, porque al final estás escenificando tus ámbitos de soberanía. Luego los ejerces, pero primero los escenificas. Y entonces Marruecos es curioso que de vez en cuando tenga que escenificar una patada en la cara a España, ¿no? Y esa ha sido la escenificación, la sumisión absoluta de Pedro Sánchez en esa reunión a un rey que ni siquiera necesitaba estar presente para someterle. Es decir, esa reunión, esa presencia delante de la foto del rey y esa ofrenda, ese rendimiento... Con ese micrófono de karaoke que he pedido a los Reyes Magos, sí, sí. Ese micrófono de karaoke y ese rendir tributo al padre de Mohamed VI, a Hassan II, es decir, al dictador que Pedro Sánchez alaba, mientras aquí, de vez en cuando, para controlar el presente y para manipular la situación política, se dedica a atacar a Francisco Franco. Es que es una cosa... Así es, muy rápido. ¿Por qué crees tú que insiste Marruecos... Estas cuestiones en relaciones internacionales no son gratis, ni son casuales, ni nada de nada. Es decir, tienen un fin, tienen una planificación. ¿Por qué crees tú que insisten tanto en humillar a Pedro Sánchez? Porque es humillación tras humillación. Es, oye, ¿qué es lo que dices? ¿Que hemos mantenido el control de las fronteras? Toma, te abro las puertas y ahí tienes a una colección de inmigrantes. ¿Qué es lo que dices? Que has hecho un acuerdo para que nosotros protejamos la valla de Melilla, pero además garantizando los derechos humanos. Toma, aquí te dejo treinta y pico personas muertas. Que vienes aquí, toma, aquí te reúnes con una fotografía. ¿Por qué esta insistencia en dejar claro que Marruecos hace lo que quiere con Pedro Sánchez? Claro, porque es una forma de significar que Marruecos está por encima de España. Yo no creo que... O sea, supongo que tienen un desprecio muy grande hacia la figura de Pedro Sánchez, pero estoy seguro de que la remuneran generosamente. Y ahí lo dejo, pero yo estoy seguro de que la remuneran generosamente. ¿Por qué la humillación? Porque Pedro Sánchez no es más que un alfil, o sea, es el representante de los intereses de Marruecos en España. Entonces, ¿por qué la humillación? Porque saben que pueden humillar a Pedro Sánchez sin consecuencias negativas para Marruecos. Porque Pedro Sánchez no hace eso más que por sus intereses personales. Pueden humillar a Pedro Sánchez porque es la manera de humillar a España, de ponerse de cara al escenario internacional, de ponerse por encima de España. En mi opinión, por eso lo hacen. Muchas gracias, Asís. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias y un abrazo a todos.